Muchas gracias compañeros en estudios, en esta ocasión nos ubicamos precisamente en el sector de Los Pinos, en donde se está desarrollando una feria cultural que también por supuesto tiene a personal médico distribuido en este sector para dar atención gratuita en este sector, en esta zona. Me encuentro con la doctora Fabiola Lobo para que nos den más detalle. Doctora, cuénteme cuál es la afluencia de gente, qué actividades son las que están realizando precisamente en este sector de Los Pinos. Buenos días, hoy nos encontramos como usted dice en el sector Los Pinos, realizando una feria cultural y realizando también lo que es una jornada médica, donde estamos atendiendo a todas las personas, tanto en enfermedades respiratorias, hipertensos, diabéticos. Nosotros estamos de parte de la Dirección Nacional de Intervención Social, DINIS, nosotros siempre cubrimos estas zonas y muchas zonas de Tegucigalpa, son aproximadamente 66 colonias que cubrimos a nivel del Distrito Central, donde nos movilizamos a realizar atenciones médicas, y dándoles el medicamento de forma gratuita a todas las personas que soliciten, ¿verdad? ¿Hasta qué hora van a estar? Pues la actividad es hasta las 4 de la tarde. ¿Invitados todos? ¿Toda la comunidad está invitada a esta actividad? Así es. También, bueno, otra de las actividades que se realizan aquí, vemos que hay niños que están jugando, también va a haber música completamente en vivo para que la gente, pues que quiera disfrutar de la Filarmónica de la Policía Nacional, ¿verdad? También se vengan y puedan ser partícipes de estas actividades. Muy buenas. Muy buenos días, mi nombre es Francisco Galeas, como dijo la doctora, pues es una actividad muy linda que se está desarrollando aquí en la comunidad de Los Pinos, donde están participando todas las fuerzas vivas, también instituciones de gobierno como ONG, también pues, usted lo dijo, va a estar la banda de los supremos poderes acompañándonos en esta ocasión. Bueno, bueno, más que todo recreando también a la juventud, los niños y niñas, también vamos a desarrollar un campeonato relámpago, donde van a haber trofeos para todos los niños. Va a ser algo muy bonito, lo que estamos fomentando aquí es la convivencia en la comunidad, de que se miren las cosas positivas aquí también en nuestra comunidad, digo nuestra porque me siento parte, porque aquí estamos todos los días aquí, y bueno, estamos invitando a todas las personas para que se aboquen aquí al sector B, en la calle principal y que vengan a compartir en familia. Muchísimas gracias. Y estas actividades precisamente son para ello, para unir a las familias y dar a conocer la convivencia que también se puede disfrutar los fines de semana. Mi contacto a esta hora en cámara de Joseph Hernández. Retorno con ustedes a los estudios.